Es momento de darle paso de inmediato a los deportes y nuestro compañero Alejandro Mexicanos. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué nos tienes preparado para este evento? Compañeras, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Hay cumpleaños este día? Hay cumpleaños. Cumpleaños El Mágico 61. Muchísimas felicidades. Bien festejado, me imagino. Sí, 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 totalmente, totalmente. Cuéntanos. Arrancamos primero hablando de la Liga Mayor de Fútbol porque esta noche Alianza y Jocoro solventan el partido pendiente de la jornada 10. Esta noche en el estadio Las Delicias, Alianza y Jocoro solventan el partido pendiente por la jornada 10 y los dos equipos llegan con panoramas muy distintos. Los salvos recién perdieron el invicto con Chalatenango pero una victoria les dejaría como líderes en solitario. Mientras que el conjunto fogonero marcha en la onceava posición con seis puntos y solamente un triunfo en lo que va del torneo. El defensor blanco Jonathan Jiménez habló sobre lo apretado que está el campeonato. Sabemos que el torneo está bien peleado desde los equipos que van en la zona de abajo como los que están en la zona de clasificación. El torneo es así y estamos ya a dos fechas para nosotros y para los otros ellos, los demás equipos una para terminar la primera vuelta y creo que eso sirve para seguir trabajando. Un día como hoy pero de 1958 nació Jorge Alberto González Varillas pero en el mundo del fútbol todos le conocemos como el mágico. La Federación Internacional de Historia y Estadística lo nombró como el mejor futbolista salvadoreño de la historia. Sin embargo su legado trasciende fronteras y muchos lo incluyen en el top 5 de los mejores en la historia de este deporte. Ídolo de club deportivo FAS y figura inminente del Cádiz que por cierto muy temprano expresaron sus felicitaciones a través de Twitter. Además la liga española también felicitó al mágico y desde Brasil Sebastián el Loco Abreu le mandó un emotivo mensaje. Jorge fue campeón de nuestra liga en cuatro ocasiones y encabezó a la selección para disputar el mundial de 1982. Durante su carrera anotó más de 150 goles y destrozó cientos de caderas. En nombre de la familia de Canal 33 le deseamos un feliz cumpleaños al más grande Jorge el Mágico González. Ojalá se vengan muchos años más para la vida del Mágico González y que estén llenos de alegría, bendiciones y por supuesto mucho fútbol. Pero pasemos a Europa porque Zinedine Zidane ya está al frente del Real Madrid. La segunda etapa de Zinedine Zidane al frente del Real Madrid ya arrancó y esta mañana dirigió su primer entrenamiento. El técnico francés llega a un equipo que está herido, eliminado de la Champions, eliminado de la Copa del Rey y con muy pocas opciones de conseguir algo en la liga. Sin embargo el sábado ante Celta de Vigo intentará que todo vuelva a funcionar, pero está claro que su mirada ya apunta a la próxima temporada. Y hablando del Real Madrid, seguramente ayer todos los aficionados blancos extrañaron a Cristiano Ronaldo. Y es que el portugués se mandó un hat-trick para eliminar al Atlético y darle a la Juventus el boleto a los cuartos de final. Su enorme actuación valió para que los principales diarios deportivos en Europa lo colocaran en su portada. Cristiano, rey de la Champions, tituló el periódico ASS. Marciano decía tuto sport. Cristiano impone su ley, escribió marca. Monstruoso afirmó el corriere de los sport. Mientras que los diarios catalanes como Sport y Mundo Deportivo prefirieron enfocarse en el partido del Barça ante León. Es momento de revisar la liga de CONCACAF porque ya se conocen los primeros clasificados a los cuartos de final. Anoche el Santos Laguna pasó un breve susto ante el New York Red Bull. Porque en cuestión de 10 minutos los norteamericanos ya ganaban por 2 a 0 con goles de Omir Fernández y Daniel Royer. Pero en la segunda parte también 10 minutos le bastaron al conjunto mexicano para destruir a su rival. José Abella descontó con un disparo al ángulo. Brian Lozano empató a 2. Diego Valdés marcaba el tercero. Y el mismo Lozano se mandó esta joya desde media cancha para ponerle la cereza al pastel. Un golazo digno de verlo de nuevo antes de pasar al volcán. Y es que en el volcán los tigres tenían ventaja de 2 por 0 sobre el Houston Dynamo del salvadoreño Darwin Seren que permaneció en la banca. El único tanto llevó la firma de Carlos Salcedo sobre minuto 68. Y con global de 3 por 0, los felinos estarán en cuartos de final. Finalizamos con la NFL porque los Cleveland Browns rompieron el mercado de fichajes con la contratación de Odell Beckham Jr., uno de los mejores receptores de la liga. Los detalles del traspaso no se dieron a conocer, pero las estadísticas hablan por sí solas. Y es que Beckham tuvo 77 recepciones y 1,052 yardas en el 2018, dejando postales impresionantes como esta. Con el fichaje de OBG, los Browns tendrán un temible juego aéreo junto a Jarvis Landry y el quarterback Baker Mayfield. La temporada 2019 de la NFL arranca el próximo 5 de septiembre, pero lo que está a punto de arrancar son los partidos de la UEFA Champions League. Los detalles estarán en la edición estelar con mi compañero Diego López. Mientras tanto, eso es todo en los deportes, compañeras. Y por supuesto que nos quedamos pendientes, Ale. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Feliz tarde. Buenas tardes.